Una taza de café con el pastor Osvaldo Arias de Cali, Colombia. Bienvenidos a su programa Una taza de café. El pastor Osvaldo Arias ya está listo en cabina con su taza de café en la mano y listo para compartir con nosotros las verdades prácticas de la palabra de Dios. Amigo, prepare usted también su taza de café y póngase cómodo y esté listo para escuchar y participar en el tema de hoy, que de seguro bendecirá su vida. Todos son bienvenidos a la tacita de café que siempre está deliciosa y cada día se pone cómodo. Adelante, pastor Osvaldo. Un saludo cordial, abrazo fraternal para todos ustedes, mis estimados hermanos, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Es un gran placer, un gran honor. Es una alegría bien grande la que siento y creo que sentimos al escuñar la palabra de Dios. Así que les estamos dando una cordial bienvenida a este tiempo de lectura y de buscar algunas aplicaciones de la palabra para nuestras vidas. Pastor Gabaliel, bienvenido. Dios lo bendiga y lo escuchamos atentamente. Cambio. Pastor Osvaldo, es un gusto estar con usted en la tacita número 35. Estamos recorriendo el libro de los proverbios. Vamos en el capítulo 13, verso 19. En más preámbulo, dice así. El deseo cumplido deleita el alma. Dos puntos. Pero apartarse del mal es abominación a los necios. Así dice mi amada Ana Valera Astoro. Escuchamos las demás versiones y su comentario. Todos en la sala son bienvenidos y todos los que nos permiten llegar hasta la comodidad de sus hogares a través de las ondas de radio. Pastor Osvaldo, adelante, en cambio. Revisemos este bonito texto como todo, ¿no? Y dice en la T, a ver, inicio, me aseguro. Me va a iniciar en otra versión. Comencemos entonces, un momentico, que estaba aquí haciendo, bueno. Versículo 19. ¿Cómo nos alegramos cuando se cumplen nuestros deseos? Y cómo le cuesta trabajo al necio apartarse del mal. TLA. NTV. Dice lo siguiente. Es agradable ver que los sueños se hacen realidad, pero los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. Dios habla hoy. El deseo cumplido es causa de alegría. Los necios no soportan alejarse del mal. Nácar Colunga dice, El versículo 19. El deseo cumplido es deleite del alma, pero apartarse del mal es abominación para el necio. Y termino con mi práctica Biblia NBI. Nueva versión internacional. El deseo cumplido endulza el aldes, pero el necio detesta alejarse del mal. Como siempre hemos venido viendo aquí un contraste entre una actitud y la otra. Y comenzaré por ese deseo, o como dice en alguna de las versiones allí, ese sueño cumplido, pues trae alegría, trae gozo, no hay nada más bonito que cuando hay algo en la obra de Dios, la iglesia, la familia, a nivel personal, tenemos un deseo y lo vemos cumplido. Por ejemplo, los que somos padres y vemos que nuestro hijo alcanza su título universitario, logra comprar su carro, alcanza su casa, pero sobre todo verlo sirviéndole a Dios es uno de los privilegios y de lo que trae tanto contentamiento y como que se siente, siente uno que ha valido la pena todas las luchas, problemas y todo lo que haya enfrentado. Cambio. Amén, Pastor. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno, nos sostiene, nos da de comer, nos da vida, respiración y lo que nos gocemos con logros. Pastor, y el contraste aquí, el deseo, le voy a leerla, perdónenme, porque esta Biblia es viejita y salió polvo. La voy a tener que llevar a esplayarla, ¿no? Dice la Biblia comentada a Straubinger, deseo cumplido recrea el alma, pero el necio abomina apartarse del mal. Pastor, el contraste es, mientras que uno se goza cuando Dios da un cumplimiento, un logro, el necio abomina, como que le da asco apartarse del mal. Qué fea condición, Pastor. No me gusta hablar de este contraste, me gusta más la primera parte que usted comentó, Pastor Osvaldo. Cambio. Yo llego a pensar que el escritor de proverbios estaba analizando el caprichoso, el caprichoso, el terco, al necio, le cuesta trabajo abandonar, qué diría, como eso que quiere alcanzar. Pero, dice, le cuesta apartarse del mal. No le es fácil renunciar a aquello que ha querido, en contraste al justo, al sabio, que tiene un deseo que trabaja y lucha y lo alcanza. Es decir, va por el buen camino y cuenta con el respaldo de Dios. El necio va por un mal camino. Por ejemplo, se propone hacer algo incorrecto y le cuesta trabajo abandonar eso que está haciendo incorrecto. Y es que no es nada fácil. Solo Dios es el que le hace entender a uno para apartarse del mal. Hablaba con un hermano en la noche anterior que veníamos de un trabajo que se está realizando en el templo y decía, a mí me ha costado muchísimo porque todas las veces que hablan de la palabra me toca. Y apartar eso de mi vida me ha costado mucho. No solo a usted, a todos nos cuesta. Pero dice, he cambiado mucho y me estoy dando cuenta. Eso es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría se muestra cuando reconocemos a Dios uno y dos cuando nos apartamos del mal. Cuando uno dice, por ejemplo, yo llego a caer en cuenta de hombre, yo he sido un necio en esto o aquello, ese día comienza mi cambio. Ahora le doy a usted el cambio. Mire, pastor, le salió en rima. Estoy reflexionando, pastor, que el libro de Proverbios, la sola lectura del libro de Proverbios es un mazazo para la mala actitud. Si quizá habremos algunos que no llegamos a concretar lo malo, pero hay malas actitudes, ¿no? Ya no digamos para el que anda en los caminos del mal, el libro de Proverbios sería un mazazo a la conciencia. Me llamó mucho la atención lo que dijo ayer el hermano Francisco, que miró la importancia de leer Proverbios en la familia, porque constantemente está, pastor, vuelve una y otra vez a las actitudes, ¿no? A la condición interna de la persona. Dios nos libre de caer en actitud que nos cueste apartarnos del mal, es decir, sabemos que está mal alguna cosa, si nos cuesta, pero aquí habla de los necios, pastor, esa abominación, o sea, les da asco. mire que un joven cuando me preguntó él, es un joven universitario, o escuchó más bien cuál era el plan de salvación, cuál era el planteamiento del evangelio, él dijo, me dio mucho coraje, sentí algo feo adentro, cuando supe que tenía que poner la otra mejilla, no, 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 no me gustó, no me gustó, y le dije, esa es la carne, es la carne que no quiere apartarse del mal, pastor, su comentario y avance a la siguiente sentencia, y en la segunda abrimos el micrófono a ver quién comenta, cambio, que mientras usted escuchaba que me dio coraje, me dio, bueno, ira, molestia, eso, eso algo como muy, como muy común, muy intrínseco en la gente, pastor Gamaliel, estuve en mis primeros años de pastorado en una iglesia en un campo de edad allí, y había un hombre con una característica Ignacio, se llamaba él, pero alguien le dio por ponerle el sobrenombre de Lázaro, bueno, y era un hombre tan paciente, tan tranquilo, y se encontró con otro todo lo contrario, verdadero necio, entonces el hermano, y luego el otro también, porque se hicieron, se hizo cristiano, pero mire como se hizo cristiano, y no quiere decir que vayan a hacer eso en ningún lado, eso son situaciones que se dan, el hermano había tenido un disgusto con su esposa, y él iba para el pueblo, y se encontró con el tipo que lo molestaba, le ponía sobrenombre, le ponía chapa, como le dicen ustedes, bueno, y él iba tan enojado que lo coge y llevaba hasta un arma, una escopeta, y se la despedazó, y lo agarró, y lo acercó hacia él, y luego le pegó un puño que lo mandó por allá, a metros y se fue encima, decía él, yo creo que si Dios no interviene allí, tal vez lo hubiera despedazado, pero, cuando ese hombre cayó al piso, le decía, Ignacito, Ignacito, no, no me voy a pegar, no me voy a pegar, que yo lo molestaba, era, porque no me gustaba la actitud de los cristianos, que dicen, que si le pegan en una mejilla, le hay que poner la otra, hoy me doy cuenta, que los cristianos si nos podemos defender, y para que usted vea que es verdad, me voy con usted esta tarde a la iglesia, y me voy a ser cristiano, y se hizo cristiano ese hombre, porque no le gustaba pensar, que había que colocar una mejilla, más bien le gustó, claro que después tendría que aprender a que si hay que colocar la mejilla, pero más bien le gustó, saber, que un cristiano en algún momento llegaba a ser tan reactivo que golpeaba al otro, como le parece esa historia Pastor Gabriel, cambio, está, está llamativa, está, oiga, fueron unos golpes santos, unas santas patadas para que se convirtiera a Cristo, aleluya, oiga, llegó Rabí Páster aquí a la sala, a ver, perdone, vamos a ver, si está Rabí Páster acá, me parece que lo vi, sí, ahí está el Pastor Sergio, pero vamos a abrir el micrófono, en esta primera sentencia, Proverbios 13, 19, el deseo cumplido deleite el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios, a ver Pastor Rabí, si está por ahí, regálenos algún comentario y si no se anima el Pastor, algún hermano de la sala, cambio, será en el que sigue Pastor Osvaldo, será en el que sigue, Proverbios 13, 20, el que anda con los sabios, sabio será, punto y coma, más el que se allega a los necios, será quebrantado, Strobinger, quien anda con sabios, sabio será, quien con necios, acabará siendo necio, oiga, lo escuchamos Pastor, cambio, hoy voy a tomarme una atribución, mi versión dice, dime con quien andas y te diré quien eres, y la TLA dice, el versículo 20, quien con sabios anda, a pensar aprende, quien con tontos se junta, acaba en la ruina, la NTB dice, camina con sabios, y te harás sabio, júntate con necios, y te meterás en dificultades, Dios habla hoy, júntate con sabios, y obtendrás sabiduría, júntate con necios, y te echarás a perder, la Nácar Colunga, ve con los sabios, y te harás sabio, al que a necios se allega, le alcanzará la desdicha, y la NBI dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve, el que con necios se junta, saldrá mal parado, aquí tenemos estas versiones, y es, dime con quien andas, te diré quien eres, Pastor, de alguna manera, a uno se le prende, lo bueno o lo malo, pero, ahora, hay una lucha, en los matrimonios, se le llama la lucha por el poder, una etapa que hay que, que pasar, pero, entre nosotros, cuando nos relacionamos, se llama la ley de la semejanza, el más fuerte, termina haciendo, que el otro se le parezca, si uno se junta, con un vagabundo, grosero, con una persona vaga, con una persona, que no vale la pena, algo se le va a prender, o ese, vago, a esa persona, se le va a prender, algo de nosotros, allí es, donde debemos de estar, muy bien cimentados, parados, y saber en lo que creemos, para que podamos influenciar, y cumplir, aquel mandamiento del Señor, que se conviertan a ti, y no, tú te conviertas a ellos, ese es el gran desafío, por ejemplo, para los jóvenes, un joven cristiano, va a la universidad, y si no va, bien plantado, con el lenguaje, actitudes, y forma de vivir, de los demás, pero si va bien plantado, como debe ser, termina, atrayendo, hacia el Señor, algunas personas, así que, el que con sabios anda, sabio se vuelve, el que con eso se junta, saldrá, mal, parado, ubicado, destruido, arruinado, cambio, fíjese, pastor Osvaldo, que esta sentencia, es, de conocimiento universal, por eso está el dicho, dime con quien andas, te diré quien eres, hay otro dicho que dice, el que con lobos anda, a huyar se enseña, y pastor, aquí en el libro de Proverbios, y en toda la Biblia, perdone, se le da mucha, mucha, mucha importancia, a con quien nos juntamos, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de ellos, como que, cuando una persona se junta, con un grupo pastor, número uno, está avalando, lo que ese grupo hace, lo que ese grupo es, cuando se junta, no quiero decir, no les hable, pero andar con ellos, convivir con ellos, vivir con ellos, también cuando se junta, esta persona viene, y aporta lo que él es, entonces, hay una psicología de grupo ahí, pero que afecta el alma, por eso dice, el que anda con sabios, sabios será, y ese pastor, que hay otro texto, no lo tengo ahorita, pero dice, dice la escritura, no te juntes con el hombre iracundo, violento, porque no aprendas sus maneras, y así es pastor, yo pues lo escogí a usted, escogí a Rabí Páster, para labrar amistad, está lejos Rabí Páster, pero lo vamos a intentar, hiciera un comentario, del pastor Rabí Páster, de Proverbios 13, 20, si es posible, vamos a ver Rabí, cambio, si aquí intentando, saludo a mis queridos hermanos, escuchando atentamente, la tacita, de café, y modulando aquí, desde Buenos Aires, Arge, espero me recepcionan bien, recién escuchando, este texto tan importante, si creo que es, de un conocimiento universal, mi pastor, que ya está, en los brazos del señor, solía contar una, como esta alegoría, esas historias, de animalitos, y decía él, que, alguna vez, este, él tenía pajaritos, en jaula, le gustaba tener pajaritos, y entonces sacó un, bueno, aquí le dicen un jilguerito, pero vamos a decirle para ustedes, un canario, un canario, al patio, que cantaba tan hermoso el canario, pero dice, que él se olvidó, muchas veces, dejarlo afuera, en el árbol, colgada a la jaulita, y venían los gorriones, un pajarito que existe aquí, en Sudamérica, no sé si por allí, y ese no, no tiene canto, es el gorrion, hace un ruidito, un chirrido, nada más, un chirrido, nada más, entonces, tantas veces, el otro pajarito cantor, estuvo afuera, que lo rodearon los gorriones, que al poco tiempo, él lo entró, lo entró con la jaula, y perdió su canto, aquel hermoso canario, y solamente, hacía el chirrido, que hacen los gorriones, con ese, nos daba el ejemplo, de las malas compañías, como corrompen, las buenas costumbres, así creo que el apóstol Pablo, lo menciona, entonces, estar con sabios, y sabios quienes son, en este caso, sabio aquí, el libro propio, habla del justo, habla del sabio, estamos hablando, de alguien que tiene, la sabiduría de Dios, la del cielo, la que le ha dado, la calle, la mala experiencia, porque muchas veces, tomamos a alguien, que tuvo malas experiencias, como un sabio, pero realmente, solo recibió, el rebote, de su mala acción, pero el sabio, no, el sabio, es alguien que oyó, hizo caso al consejo, es aquel, que se ha dejado instruir, por Dios, por la sabiduría, que viene de lo alto, que esa realmente, enseña, a aplicar el conocimiento, así que, creo que sí, que tiene que ver, con aquello, que se dice, bueno, las malas compañías, corrompen, a las buenas costumbres, que alguien tiene, así que, por ahí, le dejo el cambio, y muy interesante el tema, me quedo aquí, escucha cambio, pastor Osvaldo, ya se fijó la imagen, que tiene, el nick, del pastor Sergio, pastor Sergio, le ruego, le ordeno, si se puede, le pido, que me la mande, a mi, a mi, a mi correo, para que sea, esa tacita, ese gato, que está dentro de la tacita, el logo de esta tacita, que al cabo, el pastor Osvaldo, no se ofender, si ponemos, el logo, la tacita de café, tiene un gatito adentro, a ver, ahorita, que comente, el pastor Osvaldo, de esto, júntate con sabios, y serás sabio, dice, dice la escritura, si la persona, nos transmite, o transmitimos, lo que somos, y vamos avanzando, es, yo me acuerdo, haber vivido, algo, malo, llegó un predicador, de allá, de Sinaloa, yo tenía 15 años, mi papá, era el pastor, y él, pues él llegó, él tenía como 30 años, estaba soltero, y se juntó, con tres o cuatro hermanos, que, y me invitaron, a trabajar, yo no le recomiendo, a ningún hermano, que deje ir, a su hijo menor, o sea, que haya mucha diferencia, de edad, pero, pues mi padre, me dejó ir, pues ya, estábamos trabajando, descargando furgones, del ferrocarril, aquí en Mexicali, eran tres horas, de trabajo duro, pero ganábamos, bien, pero en el, en la convivencia, a los días, que me tomó confianza, me empezó a decir, mira a las hermanas, mira a las muchachas, y claro, digo, no es malo buscar compañera, pero, yo era un muchachillo, apenas estaba despertando, a eso, y, pero me di cuenta, que no convenía, porque de cicardías, y, y no, terminó mal el hombre, terminó mal, pero desde ahí, yo me empecé a sentir, empecé a sentir, la influencia, de una persona, es que te está enseñando, cosas malas, ¿no? Pastor Osvaldo, cambio. Bueno, para decir, dos o tres cosas, número uno, gracias a Dios, Pastor Gamaliel, aquí el canal, la congregación, sí, en sello, ya nos tiene filtrados, y todos son buenas compañías, buenas influencias, a veces tenemos algunos problemitas de comunicación, de pronto, de percibir, de diferente manera, algunas cositas, pero se aclaran, como pasó, por ejemplo, el día de ayer, que se desarrolló ese tema, bien bonito ahí, con respecto al comentario que hice, y luego, lo que el hermano en España entendió, pero tenemos buenas compañías, porque, digamos que, gracias a Dios, yo por lo menos, recomiendo perfectamente, el canal a congregación, porque los cristianos, van a escuchar siempre, la iglesia, va a escuchar siempre, cosas buenas, edificativas, buenas, en primer lugar, en segundo lugar, no sé por qué, siguiendo el ejemplo, de Pastor Rabia, quien saludo, casi siempre, el mal, como que prevalece, sobre el bien, en alguna ocasión, me dijeron, es que pareciera, que el diablo, fuera más poderoso, que Dios, ¿por qué? porque, lo malo, es más fácil, de seguir, que lo bueno, debía Dios ponernos, una cosa fácil, de seguir, entonces, estaba, en esa ocasión, sobre una plataforma, por ahí, de un metro, de alta, era alta, y le dije, al que estaba, diciendo eso, súbase, y subió él, y yo me hice abajo, ahora, déme la mano, intenté subirme allá, entonces, me cogió la mano, ya le hice fuerza, y lo mandé, abajo, lo hice que cayera, le dije, esas son, las situaciones, que se dan, es más fácil, derribar, al que está arriba, que al que está, abajo, entonces, es donde uno, debe de contar, no en sus fuerzas, sino contar, con la fuerza de Dios, con la autoridad, y el respaldo de Dios, porque cuando nosotros, intentamos, santificarnos, por nuestra cuenta, hacer una vida cristiana, en nuestro propio esfuerzo, y volvamos a tocar, el legalismo, a través de puras actitudes, legalistas, no hay nada, no es con espada, no es con ejército, es con el poder de Dios, entonces, advirtiendo, a nuestros jóvenes, y personas también, mire, la Biblia dice, aquí, si ese hombre es sabio, si esa muchachita es sabia, usted terminará, siendo un sabio, si ese hombre es un malandrín, o esa muchacha, es una mujer, como estudiamos aquí, desvergonzada, usted terminará, sufriendo consecuencias, cambio. Hermanos de la sala, abrimos micrófono, el que anda con los sabios, más el que se llega a los necios, será quebrantado, quien pregunta, quien comenta, cambio. Sí, hermanos, bendiciones, yo, si me permitís, voy a leer, una referencia cruzada, que tengo aquí, en Isaías 32, y dice, en la Biblia del siglo de oro, dice, porque el ruin, habla ruidades, o ruindades, y su corazón, maquina iniquidad, para cometer impiedad, y para decir blasfema, contra Jehová, dejando vacío, al que tiene hambre, y privado de beber, al sediento, fíjate, dice, porque el ruin, habla ruindades, y depende de, de con quien nos juntemos, ¿no? lo que estamos diciendo, pues, así, así nosotros, ¿no? Seremos nuestro comportamiento, cambio. Amén, hermano Stanis, desde España, otra oportunidad, para alguien más, que comentar, y después avanzamos, a la siguiente sentencia, el pastor Osvaldo, avanzará, después de este comentario, cambio. Pastor, dije que usted iba a avanzar, pero, me viene una inquietud, pastor Osvaldo, ¿es importante escoger las amistades? Hay que seleccionarlas, cambio. Por supuesto, pastor, las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33, eso, sin lugar a dudas, uno tiene que, saber con quien van a estar, cuando hayamos terminado, y si Dios nos presta la vida, y ojalá, pues, sea ya desde México, porque, le comenté a mi esposa, dijo, le dije yo, fíjese que el pastor Gamaliel, dijo que de pronto, mero, antes que yo fuera, pero desde ahora, voy a irme primero a México, a ver, pero, los planes, los tenemos nosotros, determina Dios, por supuesto que sí, y, le decía de, cuando terminemos, en los temas sueltos, que vamos a hablar, me gustaría, hablar un tema, que tiene que ver con eso, con aquellas personas, que sin tal, le causan muchísimo daño, se le conoce como gente tóxica, o gente dañina, que uno tiene, y que a veces, por falta de pronto, de conocimiento o algo, no se cuida, y termina, haciendo daño, y, por desgracia, es una lista, muy grande, de gente, que lo puede afectar, y uno, sí, debe de escoger, sus amigos, y uno, sí, debe de saber, con quién anda, y uno, sí, debe de saber, con quién, participa, y a quién le recibe, y a quién no, o consejos, o actitudes, o compañía, o cosas de esas, cambio. Ahí está, pastor, ahí está, que el Señor, ayude a nuestros jóvenes, esto de la infancia, mire, que, he visto, mujeres jóvenes, juntarse con mujeres viejas, malas, yo no sabía, que andaban allá, pero cuando vuelven, vuelven con otras actitudes, con otros, otro espíritu, pastor, lo he visto menos, pero también lo he visto, en jóvenes, que entraron a trabajar a un lugar, y en ese lugar, había una persona, mala, mayor, que los impresionó, y el muchacho, empezó, a cambiar, y lo he visto, esto, esto es, es de ley, no falla, pastor, bueno, vamos a ver, en la siguiente sentencia, 1321, mal perseguirá a los pecadores, dos puntos, más a los justos, le será, bien retribuido, al pastor, que dicen las versiones, y escuchamos su comentario, cambio, pastor Gamaliel, y todos mis hermanos, me llama la atención, que en todos los versículos, que venimos estudiando, la parte positiva, está al principio, y la parte negativa, está al final del texto, del versículo, aquí da, un cambio, un giro, y, la parte negativa, está al principio, y la parte positiva, luego, me pregunto yo, a, es decir, hay alguna razón, nada existe, porque si, hay alguna razón, para dar, ese cambio, casi siempre uno, exalta, y siguiendo el principio, lo positivo, para terminar con lo negativo, ahora, le da la vuelta, y dice, al pecador, lo persigue el mal, y al justo, lo recompensa el bien, esto en la TLA, a ver, 21, corrijo, porque ha corrido de, de, de versión, voy con el 21, TLA, el bien, que trae bendiciones, el mal, solo trae problemas, NTB, los problemas, persiguen a los pecadores, mientras que las bendiciones, recompensan a los justos, Dios habla hoy, los pecadores, son perseguidos por el mal, los justos, recompensados, con el bien, NACAR COLUNGA, al pecador, le persigue la desventura, pero justo, pero el justo, será bien retribuido, y la NBI, dice, al pecador, lo persigue el mal, y al justo, lo recompensa el bien, entonces, ahí le dejo, esa inquietud, que son dos cosas, una, ese cambio, queda dentro del orden, que traía, y luego, dos, como, en algunos momentos, necesitamos recordar, que todo aquello, que se hace, bien, será recompensado, cambio. Miren pastor, que buen ojo clínico, tiene usted, obedecerá, a la forma, a la sintaxis, para darle más fuerza, a la idea, a la cadencia, del lenguaje, voy a investigarlo, bueno, a ver, a ver si, Rabí Paster, hace alguna aportación, le leo, Straubinger, a los pecadores, los persigue la desventura, más a los justos, más los justos, serán recompensados, con bienes, oiga pastor, suena un poquito místico, y así lo tomo, y así lo creo, algo malo, persigue al pecador, pastor, por supuesto, es la propia siembra, de la injusticia, pero esto de perseguir, es como decir, no lo suelta, se va para allá, y se lo encuentra, lo trae cosido, diría un mexicano, tarde o temprano, pastor, el mal alcanza, a la persona, es lo que dirían, por acá, está salado, algo tiene, fíjese, como dijeron, del apóstol Pablo, cuando lo mordió la víbora, este, de seguro, ha hecho algún mal, y la justicia, no lo deja vivir, lo alcanzó aquí, cuando le iba a usar, el pedacito de madera, a la fogata, lo prendió la víbora, y eso es algo, que en todas las culturas, se ve, esto que persigue al malo, pastor Osvaldo, cambio. Sin lugar a dudas, en la Biblia, se enfatiza, que algo, lo sigue a uno, fíjese, que la palabra de Dios, dice, el bien y la misericordia, te seguirán, todos los días, de tu vida, luego, dice, estas señales, seguirán, a los que creen, en mi nombre, es decir, hay un seguimiento, del bien, y hay un seguimiento, del mal, eso, lo dice la palabra de Dios, y si lo dice Dios, es porque es cierto, y si, uno encuentra personas, donde, le llaman, salados, que son de mal agüero, que son mala influencia, que tienen problemas, y es verdad, pastor, mire, que yo, en algunas ocasiones, por ejemplo, viajando, o haciendo algunas actividades, con ciertas personas, como que todo sale mal, si es viajando, anda uno, en trancón, barándose, teniendo problemas tremendos, y si es haciendo algo, como que todo va saliendo mal, uno dice, uy, pero es que esta persona, así, tená la cosa, entonces, o nos sigue el bien, o nos sigue el mal, pero alguien, va detrás de nosotros, cambio. Cuento una experiencia, y enseguida, voy a, a motivar a David Pasteur, para que haga algún comentario, de estas sentencias, aquí, un joven, bueno, no joven, ya tenía 30 años, que, se convierte a Cristo, él y su familia, pero luego, empieza a adulterar, con una hermana, hace 30 años de esto, empieza a adulterar, a escondidas, luego se descubre, y de forma descarada, sigue durando, ¿no? Pierde su trabajo, cae enfermo, no de gravedad, pero le molestaba, a la enfermedad, que ya desesperado, porque se le cerraron puertas, ahí le pide trabajo, a su papá, su papá trabajaba, tenía un taller, de arreglar mofles, o escapes, de los automóviles, cambiarlos, y todo esto, a la semana, lo corrieron, pero el papá, lo corrió, con estas palabras, algo malo, trajiste tú, al taller, chíspate, de aquí inmediatamente, porque nunca, me había ido tan mal, desde que llegaste tú, al malo, le persigue, la maldad, la desventura, dice, Rabí Paster, cree en este planteamiento, ha vivido, ha mirado algo así, ¿cómo lo ve? cambio, si llamado pastor, estaba meditando, justo en esas palabras, no, el mal persigue, y si creo que, es un, como una consecuencia, diría, no, estaba mirando el texto, ahí, el mal perseguirá, a los pecadores, verdad, historiándola, la palabra, y pecadores, para encontrarle, el sentido de, en el hebreo, catá, y es culpable, culpable, al pecador, al que peca, parece que habla de, al que es criminal, obtenido por culpable, como que, creo que la culpa, lo persigue, y entonces, él no puede sentirse libre, por eso me parece, que las cosas, por, por, por una naturaleza, casi espiritual, le va a ocurrir, que el mal, lo va a alcanzar, lo va a alcanzar, y lo va a hacer tropezar, casi como, como, lo que el hombre siembra, eso también se hará, gestionado, en un mundo espiritual, ocurre como en lo natural, si uno siembra, espinos, no va a cosechar, este, uvas, ni peras, ni manzanas, no va a cosechar, eso mismo, porque Dios, no puede ser burlado, entonces me parece, que el culpable, su misma culpa, lo lleva a proyectar, eso, aunque, indirectamente, no se dé cuenta, un pequeño ejemplo, es, aquellos que tuvieron, algún padre malo, que los maltrató, pero ellos, no lo perdonaron, guardaron rencor, y aún, lo he visto muchas veces, conociendo a Cristo, no han querido soltar, perdón, no lo han perdonado, porque no se merecía, pero uno les aconseja, perdonen, porque van a ser libres, de todo eso, al no hacerlo, he visto, que han repetido lo mismo, la misma historia, con sus hijos, y esto se va repitiendo, hasta que alguien, quite la culpa, viniendo a la cruz de Cristo, y dejando que, la sangre de Cristo, lave, limpia, esos pecados, y, empiece una, una vida nueva, en el, basado en la nueva naturaleza, porque si no, la culpa, se va repitiendo, y creo que eso es lo que le está persiguiendo, al pecador, o al culpable, o al criminal, parece la idea, jata, del hebreo, tiene la idea del culpable, del que se siente culpable, el mal, lo está siguiendo siempre, y la contraparte es, ahí, lo que ocurre con el, con el bien, o con el justo, a ver, sierra, dice, más, los justos, serán, premiados, con el bien, mire que hermoso, los justos, y ahí, está hablando, de sadik, la palabra, sadik, derecho, justo, o recto, algo de justicia, rectitud, de sadik, y bueno, creo que, que hermoso, cuando Dios declara a alguien justo, porque es Dios el que declara justo, no podíamos nosotros alcanzar ese grado, pero al declararlo Dios, está quitando la culpa, y entonces, lleva ahí esa, auto persecución, cambio, oh, que sabrosa la tacita, mire, pastor, Osvaldo, que, Rabí Pastel, literalmente, se metió a la tacita, está dentro de la tacita, con unos lentes, y excelentes comentarios, aquí hay una referencia cruzada, 522, de proverbios, prenderán al impío, sus propias iniquidades, y detenido será, con las cuerdas, de su pecado, el que encubre su pecado, no prosperará, será detenido, sí, sí, ahí está, la culpabilidad, y puede ser que hasta espíritus malos, verdad, vayan influenciando, su negocio, su vida, sin duda, eh, pastor Osvaldo, su comentario, y avance a la siguiente, si usted quiere abrir la, la, el micrófono, adelante, cambio, no, pues abramos el micrófono, para que los hermanos hablen, porque vamos a entrar a un texto, de esos, bien, dijo usted, con mucha carne, así que mis hermanos, que están, en el canal, la congregación, los animo, les, pido, que ustedes, eh, participen, comenten, digan, sugieran, protesten, corrijan, hagan todo, lo que crean conveniente, paraificación, cambio, bueno, redimiendo el tiempo, pastor, porque los días son malos, dice la escritura, adelante, con, el 22, pastor, cambio, bueno, ahí, perdón, este, creo que ya pasaron, le andaba puchando, pero no, no podía entrar, eh, está claro, simplemente, una pregunta, no, esa, puede seguirlo, a una persona, ya en Cristo, restaurada, como una consecuencia, cambio, no, hermano, Ángel, el texto, está hablando del pecador, en potencia, no, el que no se ha arrepentido, mal perseguirá, a los pecadores, o sea, el que está en el pecado, pues, el mal le va a perseguir, la desventura, no, en Cristo, en la cruz de Cristo, se purga la maldad, pastor Osvaldo, cambio, bueno, vamos entonces, con el siguiente texto, versículo 22, las riquezas del hombre bueno, serán para sus nietos, las riquezas del pecador, serán la herencia, de la gente honrada, NTV, dice, la gente buena, deja una herencia, a sus nietos, pero la riqueza, de los pecadores, pasa a mano, de los justos, Dios, habla hoy, el hombre bueno, deja herencia, a sus nietos, el pecador, amasa fortuna, que serán, del justo, Nácar Colunga, el hombre, de bien, será heredado, por los hijos, de sus hijos, la hacienda, del pecador, está reservada, para el justo, y la NBI, el hombre, debía en dejar herencia, a sus nietos, las riquezas, del pecador, se quedan, para los justos, pastor Gamaliel, esto tendría, su tremenda, su tremenda, discusión, porque, por ejemplo, aquí, cuando existió, este, hombre, que malévolo, dañino, que hizo, tanto, 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 mal, al país, que se llamó, Pablo, ese hombre, entregó, una gran, hacienda, a, por supuesto, a la iglesia, católica, entonces, dijo, yo quiero, entregar esa hacienda, y se la entregó, a un sacerdote, que hizo, y dejó, mucha obra social, que se llamó, Rafael García Herreros, eso, hasta los pecadores, digamos, que se rasgaron, las vestiduras, cómo iba a hacer eso, cómo iba a recibir eso, hace poco, murió también, el esmeraldero, más grande, de Colombia, el dueño, de la esmeralda, más grande, del mundo, y también, entregó, mucha riqueza, para dejarle, a, a la iglesia, por supuesto, y ustedes dirán, no, pues que, habrá, habrá un problema, y de doctrina, y cosas, pero, una vez más, se complicaron, y en, cuestión, del narcotráfico, aquí, les han quitado, las propiedades, y se las han entregado, a algunas iglesias, una iglesia, de un nivel, soy bueno, compró, se dice, un lote, que vino, un expresidente, a inaugurar, y toda la cuestión, y se rasgaron, las vestiduras, más de un poco, de gente, y si la Biblia, dice, que el malo, trabaja, para el bueno, lo dice, lo ratifica, aquí, entonces, por qué, hay esa actitud, yo sé, que si llego, a decir aquí, bueno, testifico, vino un narcotraficante, y me trajo, un millón de dólares, unos cuantos, posiblemente, tal vez sí, tal vez no, del canal, pero en general, gente que me escuche, yo creo que, mejor dicho, rompen las vestiduras, y dicen, eso no debe de recibirlo, bueno, yo argumento, Salomón, no se trajo, la riqueza, de los pueblos justos, sino de los paganos, los puso a trabajar, y a llevar mucha riqueza, para la nación de Israel, el señor dice, que despojó, a los egipcios, los despojó, todas sus riquezas, y le dijo, pídanle, plata, ropa, y de todo, dice así, textualmente, despojó, y le pidió, a los israelitas, que recibieran esa plata, porque entonces, ahora, a nivel general, hablo, posiblemente, no tenga nada que ver, con quienes están haciendo aquí, parte del canal, hay ese rechazo, o es una actitud, más bien hipócrita, o es una doble moral, que tenemos, que puede pasar ahí, Pastor Gamaliel, usted que es equilibrado, ecuánime, y si está, usted con el Pastor Ravi, y otros hermanos más, pues me van a dar, un poco de luz al respecto, cambio. Un tema peleagudo, Pastor, mire, si alguien le deja, un narcotraficante, le deja a usted, de una herencia, de ese tipo, mándeme la mitad, por abajo del agua, y yo públicamente, rechazaré, el argumento, el planteamiento, pero, ocultamente, en mi cuenta de banco, si quiero la mitad, y públicamente, quedaré, bien, en mi, en mi, testimonio personal, no, Pastor, ese fue solamente, un chascarrillo, ahorita vamos a escuchar, a Raví Pastor, mire, Pastor, el texto dice, el bueno, dejará, herederos, a los hijos, de los hijos, y el haber, del pecador, se sobreentiende, que cuando muere, no, uno aceptaría, que un narcotraficante, mientras está trabajando, me traiga ofrendas, ya me han ofrecido, Pastor, no me han ofrecido dinero, pero me han ofrecido, yo te compro el terreno, de enseguida, y yo le he dicho, arrepiéntase, el terreno está bueno, estaría muy bueno, que lo comprara, pero yo no le puedo recibir, eso, marlo hermano, y que usted siga trabajando, bueno, unos dos veces, me ha pasado, sin embargo, si el hombre, va a dejar la riqueza, Pastor, y la quiere dejar a la iglesia, ahí si le acepto, porque ella va a juicio, el dinero no es malo, ni bueno, no es blanco, ni gris, el dinero es dinero, Pastor, es el haber, pero insisto, ya cuando muere la persona, porque si no, me haría cómplice, de una, del trabajo de él, aquí dice, y yo lo veo, como una característica, si una persona, hereda a los nietos, algo bueno tenga, pero si todo lo que él juntó, mal habido, buen habido, se lo llevan a otras personas, que no son sus nietos, algo estaba mal ahí, Dios le hace repartir su trabajo, y esto lo dice, también el libro de Eclesiastes, ¿qué opina Rabí, de este planteamiento, tan peleagudo, que hizo el Pastor Osvaldo, adelante Rabí Paster, cambio. Oh, la verdad que sí, es un tema, complicado, ¿no?, de tomar decisiones, de, hacia la ligera, creo que el texto, sí, se está refiriendo, a partir de que, ese injusto, o ese malvado, este, al final de cuentas, no va a poder, dar herencia, a los suyos, sino que va a quedar, esto para, para otros, ¿no?, y creo que por ahí, por ahí va, ¿no?, el bueno dejará, herederos, a los hijos de sus hijos, o sea, a los nietos, pero la riqueza del pecador, está guardada, para el justo, yo no sé si lo, lo dirá en un tiempo, eh, futuro, creo que sí, reservada para, porque todo lo que él haga, lo, lo, lo va a perder, y creo que de alguna manera, Dios va a preparar, que quede para aquellos, que realmente, van a ser un buen uso, pero claro, si estamos hablando directamente, eh, en una cuestión de, de, de hoy mismo, ¿no?, de aceptar un dinero, que viene, con, con problemas, o sabemos que viene de un lugar, ¿no?, y que esto nos puede obligar, a ser cómplices, o quizás a sentir, a que esa persona, sienta que tiene algún derecho, de hacernos callar la boca, bueno, yo no lo recibiría, yo, en mi caso, oferiría los dos pesitos, como decimos aquí, los dos o cinco pesos, que dan los hermanos, con mucho esfuerzo, y amor, y que Dios nos va a, bendecir, y multiplicar, aquel dinero mal ha habido, el cual por ahí, puede obligarnos a, ser de algún partido político, o apoyar a cierta gente, o, que ellos, etapen nuestra boca, y nos condicionen, a predicar el evangelio, tal cual, ¿no?, por eso miraba aquí, este, una versión blanda, de, a ver, estamos en, Dios habla hoy, el hombre bueno, deja herencia a sus nietos, el pecador, amasa fortuna, que serán del justo, sí, creo que al final de cuentas, él, guarda, y no deja herencia, ¿no?, a sus nietos, y, y terminarán, terminarán siendo del justo, ¿no?, porque quizás, no sé, quizás el pecador, haya amasado riqueza injustamente, quizás haya oprimido a otros, quizás haya cometido injusticias para lograrlo, y creo que entonces ocurre lo que pasó allí con, con faraón, creo que ellos no sustrajeron, el despojo fue una indemnización por 400 años de un servicio de esclavitud que no fue pago y con severos castigos y maltratos, y creo que esto era justo, y creo que esto era justo, era justo, la riqueza de ellos, este, habían amontonado, era ahora una indemnización a este pueblo que no entró como esclavo ahí, pero después quedó como esclavo en Egipto, por lo menos en la primera vista lo veo así, cambio, antes de pasarle el micrófono al pastor Osvaldo, porque le correspondía, pero yo quiero ofrecer Job 27.13, palabras de Job, Job 27.13, Esta es para con Dios la suerte del hombre impío, y la herencia de los que los violentos han de recibir del Omnipotente, si sus hijos fueran multiplicados, sean para el cuchillo, y sus hijos no se hartarán de pan, los que le quedaren en muerte serán sepultados, y no llorarán sus viudas, que feo pastor, pero mire como dice el verso 16, Si amontonare plata como polvo, y si preparare ropa como lodo, habrá la él preparado, mas el justo se vestirá, y el inocente repartirá la plata. Pastor Osvaldo, cambio. Bueno, yo estoy de acuerdo con el pastor Ravi, sobre porque yo todavía no he tenido ningún beneficio, ningún beneficio, ninguna ayuda, con respecto de que yo tenga conciencia que alguien haya venido, y me haya dicho, mire esto viene de un atraco a un banco, de un negocio malo, alguna cosa, y quiero dar, no, no lo he tenido. En alguna ocasión, me mandaron una insinuación, pero venía condicionada, y dije, no, 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 la iglesia es de Dios, y es Dios el que determina, y menos un malvado, quien venga a decir que se hace o no se hace. Entonces, esto es bien, no se puede tomar decisiones así a la ligera, de que venga, que yo recibo, porque uno puede hacerse cómplice. Pero por el otro lado, debido a enseñanzas y todo eso, por ejemplo, yo no le recibía, cosa que ahora no haría, yo no sé ahí si van a cortarme ustedes de este programa, pero yo no le recibía diezmos a familiares de gente, que yo sabía que eran narcotraficantes, por ejemplo, una señora que tenía algún hijo, o alguna tía, un sobrino, y que les pasaba dinero, y entonces decían, no, que lo que pasa es que mi sobrino o mi hijo me dio dinero, y entonces yo traigo ese dinero, y no, 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 llévese su diezmo por allá, yo aquí no me traiga esos dineros, porque esos dineros van a traer contaminación, van a traer cosas así. Yo ahora pienso diferente, y pienso como el pastor Gamaliel, el dinero en sí es neutro, aquí el billete más grande que tenemos, ahora es de cien mil pesos, lo hicieron hace poco, hasta ahora están saliendo, un billete en las manos de una buena persona, de un padre, de una madre, de alguien, de cien mil pesos, es una bendición, ese mismo billete, en las manos de un vicioso, de un maloso, de un hombre que invierte mal, pues es una maldición, si siendo neutro, depende, que uso se le va a dar, porque en esencia, el dinero es neutro, cambio. Vos comparto una experiencia, recién casado, y habiendo tomado una iglesia, estaba yo predicando, y entró un hombre endemoniado, que me dijo, te voy a matar, bueno, es larga la de relatar, ahí estaba muy endemoniado, tenía espíritus de asesinato, y entre todos, unos seis, siete hermanos, no podían detenerlo, y él quería ahorcarme, en el púlpito, pero el relato va, porque, cuando volvió en sí, después que le dijimos, en el nombre de Jesús, suéltale la mente, ya explicó, que él venía a la iglesia, porque era asesino a sueldo, ya llevaba tres víctimas, y ya no aguantaba la conciencia, y él me dio, una tarjeta de banco, con 15 mil dólares, en aquel tiempo, estoy hablando hace, veintitantos, veintiséis años atrás, era mucho dinero, y dijo, tenga, yo no quiero esto, yo, y yo, pues, dije yo, ¿qué hago? ¿no? Lea mi superior, el pastor Efraín Valverde, me dijo, con aquel texto, dijo, esto es precio de sangre, no, échalo al tesorero, compren el campo de los, para la sepultura de los, extranjeros, porque es precio de sangre, y dijo el pastor, tomen ese dinero, hagan montoncitos, y, y, y en la noche, aviéntenlo en el barrio, para que coman los pobres, no lo hicimos, porque el hombre, el hombre, se reveló, cuando no lo dejamos, eh, que se pusiera de novio, con una de las, muchachas, muchachas, y ya, es una larga historia, ¿no? Pero, la parte del dinero, pastor Osvaldo, ahí, ahí está, a ver, ¿quién quiere comentar o preguntar? Tenemos, casi 15 minutitos, y no sé si el pastor Osvaldo, va a seguir, en esta sentencia, o, o va a avanzar, a la siguiente, pero, abrimos micrófono, en este momento, pregunten, difieran, adelante, cambio. Oh, si, esa, ese versículo, trae mucha confusión, porque hay muchas personas, yo he escuchado, muchísimas personas, predicar, esto, y siempre cierran, con esto, que las riquezas, de los pecadores, están reservadas, para los justos, haciendo doctrina, de esto, y bueno, pues, queda más claro, o no, obviamente, que ya, haciendo un resumen, de lo que, la palabra enseña, pues, no podemos, esperando eso, cierto, cambia. Hermano Ángel, has tocado, un excelente punto, mira, el, esta sentencia, para mí, y a ver, qué opinan los pastores, que corrijan, pero yo lo veo, como, no lo veo, como que lo debes, de esperar, no lo veo, no lo veo, como que lo debas, de predicar, como para, hacer doctrina, y decir, a ver, tráiganme los billetes, tú sabes, los predicadores, de la prosperidad, chiflados, no, que usan la Biblia, para sus propios, no, aquí, es un texto, es una sentencia, misteriosa, es como si Dios, lo va a hacer, es decir, de alguna manera, el haber del impío, parará, en buenas manos, en buenas manos, no precisamente, en las manos del pastor, aquí está hablando, de pobres, de, de, de gente buena, no, pero no, no se va a quedar, sus hijos, con eso, entonces, para gente justa, no, gente trabajadora, que tiene necesidad, pero, no me parece, que el texto, sea, como, para usarlo, para propiciar esto, esto, esto es un movimiento de Dios, cambio, si, por esa línea, como dice el pastor Gamaliel, aquí tengo la referencia, cruzada, en Ecclesiastes 2, 26, me ha parecido interesante, dice, porque al hombre, que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia, y gozo, pero al pecador, le da el trabajo, de recoger, y amontonar, para darse, al que agrada, a Dios, o sea, para dárselo, al justo, y luego añade, todo esto, es vanidad, y afición, de espíritu, al final, no, pero, el mismo Salomón, otra vez, viene a Ecclesiastes, toca este punto, no, cambio, Pastor Osvaldo, 15 minutitos, tenemos, para seguir, en el, en esta sentencia, misteriosa, pero que yo la creo, o, ando a la siguiente, su cambio, para decir, que, cuando se enfatiza, que el, pecador, trabaja, para darle al bueno, puede llegar, a traer, una, distorsión, enseñanza, o equivocación, de algunos, no esforzarse, no trabajar, no hacer, lo que tienen que hacer, esperando, que se mueran los malos, los no cristianos, los injustos, los impíos, para heredar, y esa no es una promesa, de la palabra, como ustedes, ya lo han explicado, sin embargo, es bueno, ratificarlo, que, Dios manda, que trabajemos, que luchemos, y que nuestra esperanza, no debe estar, no, pues, la Biblia dice, que los impíos, trabajan, yo creo, que es hasta una idea, que puede venir, no se equivocara, fíjese, que el pensamiento, de izquierda, no sé, como se enfatizará, ya en sus países, pero aquí, mire como la palabra, en mi arcaica, Reina Valeria, dice, más se pierde, por falta de juicio, me toca corregir, pastor, como entendía yo, el verdad, en la TLA, dice, en los campos, de los pobres, hay comida, de sobra, donde hay maldad, todo se pierde, si pastor, diez minutos, pero, donde manda, capitán, y con la experiencia, y con lo que uno ve, mire pastor Gamaliel, aquí existe, el campesino, que cultiva, diferentes, productos, para decir, que, cuando se enfatiza, que el, pecador, trabaja, para darle al bueno, puede llegar, a traer, una distorsión, enseñanza, o equivocación, de algunos, no esforzarse, no trabajar, no hacer, lo que tienen que hacer, esperando, que se mueran, los malos, los no cristianos, los injustos, los impíos, para heredar, y esa no es, una promesa, de la palabra, como ustedes, ya lo han explicado, sin embargo, es bueno, ratificarlo, que, Dios manda, que trabajemos, que luchemos, y que nuestra esperanza, no debe estar, no, pues, la Biblia dice, que los impíos, trabajan, yo creo, que, es hasta una idea, que puede venir, no sé, equivocada, fíjese, que el pensamiento, de izquierda, no sé, cómo se enfatizará, ya en sus países, pero aquí, es quitarle al que tiene, para darle al que no tiene, entonces, se encuentra uno, con casos bien, tremendos, sobre situaciones, bien adversas, si usted ha trabajado, para acumular, unos bienes, unas riquezas, pues, que vengan, y lo despropien, le quiten, y luego ve, aquí ha sucedido, en, pues, muy poquitico, porque, no ha avanzado, mucho esta, esta, que se llama, política, pero, es muy triste, ver, cómo pueden quitarle, ha sucedido aquí, que le han quitado, una tierra, que, bien con escrituras, de muchísimos años, la han despropiado, y luego se la han entregado, a grupos, de personas, que finalmente, hacen todo, menos lo bueno, en esas tierras, igual ha sucedido, con barrios, o, o, algunas construcciones, de barrios, de gente, y gente, que está en la calle, que está sin trabajar, que no ha querido, que vienen a veces, hasta de buenas familias, y les han entregado, y han convertido, esos lugares, en un, en verdadero, antro, en una cosa tremenda, entonces, esto, tiene que ser, bien manejado, porque no, que esperemos, que aquí, hay empresarios, un señor, Ardila Lule, que es dueño, del canal de televisión, que es dueño, de todo, lo que es gaseosas, que es dueño, de toda la cuestión, azúcar, que es una, el otro, el otro lado, un señor, Santo Domingo, que es allá, como el dueño, de los, internet, y de toda la cuestión, telefónica, no, entonces, esperar que se muera, para poder heredarle, esa es una equivocación, yo creo que, Dios justo, Dios bueno, determinará, a quien le entrega, aquello que haya amasado, que haya hecho, ese rico, ese hombre, que no lo tuvo en cuenta, que no tuvo en cuenta, a Dios, cambio. Vamos a la siguiente sentencia, Pastor, tenemos 15 minutitos, este texto, Pastor, a mí, lo tengo como una máxima, porque, me duele, este texto, Pastor, en el barbecho de los pobres, hay mucho pan, dos puntos, más, piérdese, por falta de juicio, le leo la versión, Strobinger, vamos a ver que dice, los barbechos de los pobres, dan pan, en abundancia, pero, hay quien disipa, la hacienda, por falta, juicio, a ver, que tema tan, maravilloso, Pastor, que dicen sus versiones, y su comentario, cambio, en la TLA, dice, en los campos, de los pobres, hay comida de sobra, donde hay maldad, todo se pierde, NTV, la granja del pobre, puede que produzca mucho alimento, pero la injusticia, arrasa con todo, Dios habla hoy, el campo del pobre, hay mucha comida, corrijo, en el campo del pobre, hay comida abundante, pero, mucho se pierde, donde no hay justicia, NACAROLUNGA dice, lo que rotura, el pobre, da pan en abundancia, mas, por la impiedad, se disipa la hacienda, NBI, en el campo del pobre, hay abundante comida, pero, esta se pierde, donde hay injusticia, cambio, mire como la palabra, en mi arcaica, Reina Valera dice, mas, se pierde, por falta de juicio, me toca corregir, pastor, como entendía yo el verso, por falta de juicio, pareciera como que, está diciendo el texto, mira, tienes en abundancia, pero no te sabes administrar, acá, en las otras versiones, ya me está hablando, de impiedad, de injusticia, que es una verdad, por supuesto, no, el país es rico, pastor, te falta, falta una buena administración, por no decir, un buen gobierno, pastor, antes de que nos cierren, la emisión, de la tacita de café, jajaja, pero, como toma usted, la sentencia, cambio, y con la experiencia, y con lo que uno ve, mire, pastor Gamaliel, aquí existe, el campesino, que cultiva, diferentes, productos, pero, que llegan épocas, donde le ha tocado, dejar abandonado, el producto, porque, no alcanza, lo que le pagan, los intermediarios, los grandes, esos que acaparan, acaparadores, y entonces, se cumple el versículo, hay abundancia, pero se pierde, donde no hay justicia, hay impiedad, o hay una actitud, mala, de gobiernos, y de todo eso, entonces, cultivos de papa, por ejemplo, donde la tienen que dejar, acañar allí, cultivos de maíz, cultivos de, diferentes productos, en el campo, yo creo que este versículo, se da, y se debe, a que han permitido, que grandes cadenas, y almacenes, que compran, al precio, como quieren, les pagan, a 90 días, les pagan, lo que quieren, pero, nosotros, los citadinos, bueno, yo soy de origen, campesino, pero ya, vivo en la ciudad, nos gusta ir al supermercado, para comprar todo empacadito, todo lavado allí, y con precios desorbitantes, viendo, que es el precio, muchas veces, de aquel campesino, y de aquella familia, que ha trabajado, los almacenes aquí, muchas veces dicen, vamos a hacer promoción, pero es mentira, el almacén no hace nada, le sacan a todos los que, a los proveedores, y les hacen dar, esas promociones, y les hacen cosas tremendas, yo creo que, es el cumplimiento, de ese texto, cambio. Pastor, parece que mi celular, está congelado, desde hace rato, tengo las 10.44, digo yo, faltan 15, y no se ha movido, pastor, que horario tiene usted, está mal mi celular, no nos pasamos ya del horario, cambio. Si, pastor, 10 minutos, pero, donde manda capitán, no manda marinero, yo aquí soy marinero, y usted es capitán, y no, pues el pastor, está viendo allá, a lo mejor, está experimentando, cuando retrocedió el sol, alguna cosa, está pasando, por esos lados, cambio. Oh, perdón, mil disculpas, a la audiencia, sobre todo, a Big Manía, que sigue con el siguiente programa, al menos no se vayan, tenemos el programa, de la lectura bíblica, con el pastor Big Manía, pastor, cierre el programa, y ya no hago, la salida musical, sino la pongo, solamente en la grabación, para no robarle más tiempo, a Big Manía, adelante, pastor Osvaldo, para desearles, que esta nueva, semana santa, conmemoración, de la muerte, del Señor Jesucristo, como leía ahora, en el libro de Isaías, que no quede sin fruto, que no sea en vano, que mis hermanos, aprovechemos, estos días, para hacer, el acercamiento, las correcciones, y aquello, que Dios, espera, que su muerte, dé fruto, en nuestras vidas, para que otros, puedan encontrar, en el Señor, el ejemplo, de cómo, nos puede cambiar, y sobre todo, la salvación, desde Cali, Colombia, un saludo, cordial, y abrazo fraternal, y si Dios, nos presta la vida, retorna, haremos, el día, lunes, aunque va a ser, un poco difícil, pastor, tal vez el día, martes, pero intentaremos, a ver, después de semana santa, que Dios los guarde, cambio, y hasta la próxima, uuuh, que sabrosa, estuvo, la taza de café, con el pastor, Osvaldo Arias, le invitamos, para la próxima, taza de café, para que lance, sus comentarios, y sus preguntas, hasta la próxima, sé que soy un redimido, y soy feliz, soy feliz, muy feliz, Sé que soy un redimido y soy feliz Soy feliz, muy feliz Sé que soy un redimido y soy feliz Soy feliz, muy feliz Sé que soy un redimido y soy feliz Yo recuerdo aquellos días que en recado los pasé No pensaba que tenía necesidad Pero bendecido fui pues Jesús me encontró Ahora canto, aleluya, soy feliz Soy feliz, muy feliz Sé que soy un redimido y soy feliz Soy feliz, muy feliz Sé que soy un redimido y soy feliz Ahora sé que voy al cielo, cantando llegaré Ya mi nombre en el libro escrito está Con su sangre me limpio y estoy listo para ir Ahora canto, aleluya, soy feliz Soy feliz Cuando el viaje se termine y alcance aquel lugar Todo ya será justicia con Jesús Caminando en la ciudad ver el rostro de Jesús Ahora canto, aleluya, soy feliz Soy feliz, muy feliz Sé que soy un redimido y soy feliz Soy feliz, muy feliz Sé que soy un redimido y soy feliz Soy feliz, muy feliz Soy feliz, muy feliz Sé que soy un redimido y soy feliz Un redimido y soy feliz Un redimido y soy feliz ¡Gracias!